y desmayos. No obstante, no pasó a más. Durante todo ese tiempo atendemos 22 personas con diferentes heridas, algunas con heridas de vidrios, cortantes que sufrieron heridas en sus manos, otros con traumas abiertos a nivel de cabeza por caídas durante el desfile, otros que ya son muy habituales, los desmayos, las descompensaciones y afortunadamente todos fueron estabilizados en los puestos que se ubicaron a lo largo del desfile y no requirió el traslado de ninguno al hospital. La Cruz Roja estará presente en todas las actividades navideñas que se realizarán en el Cantón.